Es interesante esta relación histórica entre la literatura ecuatoriana y el mundo editorial argentino. Una de nuestras novelas más significativas del siglo XX, Guasipumbo, de Jorge Icaza, fue publicada en 1934 por primera vez en Editorial Osada, que en ese momento era la editorial que distribuía y hacía conocer a todos los autores de Latinoamérica. En el caso de la obra de Alfredo Pareja de Icaza, un gran escritor del realismo del siglo XX en nuestro país, pues casi toda su obra fue publicada por Editorial Osada también. Un escritor como Pedro Jorge Vera publica en Ediciones La Flor en el año 76 su novela El Pueblo Soy Yo. Y podemos encontrar esta relación de los escritores ecuatorianos con las editoriales argentinas. Y esto en una vía. En otra vía tenemos a toda la nueva hornada de escritores. Digamos a todos los escritores que empiezan a publicar pasados los años 60, con una gran relación y formación en lecturas de escritores argentinos, empezando por... En un momento de transición, pues empezando por Ricardo Viraldes y su don Segundo Sombra, y luego con Borges y todo lo que significa el aporte a la vanguardia, y toda la hornada de escritores ecuatorianos formados con... Básicamente con Cortázar. En otras palabras, aunque nadie la hubiera resistido en la vida real, todos estaban enamorados de la vida. Bueno, la literatura ecuatoriana es una literatura que tiene mucha producción y muy buena, con muy buenos jóvenes escritores, pero es una literatura poco conocida. Yo creo que en gran parte se debe a un problema que rebasa las literaturas nacionales y que tiene que ver con el mercado global de las grandes editoriales. Las editoriales hoy día no hacen, a pesar de ser editoriales internacionales, no hacen tirajes internacionales, hacen tirajes nacionales. Entonces es como que uno edita en una editorial española que tiene sedes en todos los lugares, pero las ediciones que se hacen en Argentina, circulan en Argentina, las que se hacen en Ecuador, circulan en Ecuador, y así. Yo creo que una gran salida es la posibilidad de las editoriales alternativas. Una editorial alternativa sin mucho espabiento crea unos vasos comunicantes en toda nuestra América, puede crear unos vasos comunicantes en toda nuestra América y comenzar a editar autores que no son considerados comerciales, pero que en definitiva representan una tradición literaria que construye eso que es la literatura de nuestra América. Entonces creo que desde esa perspectiva las editoriales alternativas cumplen un papel de difusión de esas literaturas que hoy día no entran por causa de un mercado editorial. Si uno se da cuenta, hay nombres en el mercado editorial, hay marcas en el mercado editorial, y eso es lo que es una cuestión básica. Uno quiere escribir literatura o escribe literatura porque, como en el caso del artista del hambre de Kafka, no puede hacer otra cosa. Así como él no puede hacer otra cosa que ayunar, uno no puede hacer otra cosa que escribir. Uno no quiere ser escritor en el sentido de ser una marca. Bueno, obviamente si alguien vende muchos libros está muy bien y bienvenido sea, pero lo que uno necesita es escribir. Entonces estas editoriales obviamente requieren de la cooperación de todos, de los propios escritores, de los propios círculos editoriales, y me parece que ahí es donde viene una tarea que todavía es una tarea por cumplir por parte del Estado. El Estado subvenciona a los camaroneros cuando las camaroneras empezaban, subvencionaban. El Estado subvenciona en Estados Unidos a los sembradores de maíz cuando el precio baja. En Brasil me imagino que a los cafeteros. Pero nunca se plantea el Estado subvenciona a la cultura en el sentido de decir tenemos que hacer una producción de libros y tenemos que encontrar la manera de que las pequeñas empresas de carácter alternativo sobrevivan. Y este es un problema más bien de los Estados latinoamericanos. En otros lugares, qué sé yo, vamos a poner Estados Unidos por poner algo muy lejano a cualquier política socialista o progresista. No, ahí hay una política. Las editoriales producen libros y hay 3.000 universidades que compran los libros porque tienen un fondo, porque tienen una necesidad legal de tener esos libros en bibliotecas. Bueno, si los Estados dijeran, no es que le vamos a entregar la plata gratis, le vamos a comprar los libros porque no se trata de entregar la plata. Vamos a comprarle los libros para que esos libros estén en las bibliotecas públicas, sean parte del Fondo Editorial Nacional. Eso es patrimonio de la Nación. Y de esa manera las editoriales pueden sobrevivir porque tienen ya una base de venta y pueden promover autores, pueden promover textos que son básicos en nuestra tradición literaria, pero que en definitiva no necesariamente tienen salida en los mercados cuando sí requerirían estar en cada una de las bibliotecas universitarias o escolares en el sentido de que deben ser fuente a la mano. Los escritores nuevos parecerían de alguna manera representar tribus urbanas. Creo que, contrariamente a lo que pasaba en los años 60 o 70, en que los escritores tendían a agruparse en tendencias, en talleres, en frentes culturales de distinta naturaleza. Hoy día los escritores son básicamente islas, individuos, que producen un poco desde sus lecturas, los escritores jóvenes tienen como una suerte de desarraigo de lo nacional. El concepto mismo de lo nacional ha entrado en crisis y eso hace que la gente se interese por temáticas y escenarios que no necesariamente recogen y representan una realidad en la que se vive. No estoy diciendo que hay que hacerlo de la otra manera. Lo que estoy diciendo es que es como que los escritores se sienten individualizados totalmente, sin posibilidades de agruparse a no ser para cuestiones sociales y en donde cada uno está en su proyecto más bien de carácter personal. Es un poco una concepción, no sé, bastante liberal y de producción como individuos de algo que va a entrar en un mercado, es decir, del libro. Y este es un gran debate porque si en algo tuvo que ver la literatura latinoamericana, el boom de la literatura latinoamericana o el auge más bien de la literatura latinoamericana, es que la literatura latinoamericana pudo interpretar su propia realidad. Obviamente, esto no significa estar a espaldas del mundo. Quiero poner ejemplos. No hay escritor más local que Joyce. Escribe sobre Dublí y sobre Dublí. No tiene otro ambiente. Escribe sobre temas de dublineses y sus personajes responden a esa realidad. Pero al mismo tiempo no hay nadie más universal que él. No hay escritor más local que Whitman. Y en lengua castellana, pues el escritor más local de estos reservantes. Escribe sobre un lugar de la mancha y a lo sumo el Quijote avanza hasta Barcelona. No salió de ese lugar. Entonces, escribe sobre esas realidades. Y creo que es a partir de eso que uno puede entender ciertas cosas. Entonces, hay otros escritores que logran que el mundo local esté imbricado en lo global. Cortázar es el típico ejemplo. Es decir, lo mismo puede hablar de París que de Buenos Aires. Lo mismo habla de cosas fantásticas como elementos realistas, etc. Entonces, los jóvenes literatos me parece que están viviendo esa dicotomía entre lo que hoy se llama la dichotividad entre lo local y lo global. Se habla de la glocalidad para entender algo que era un principio de Martian de finales del siglo XIX. O sea, injértese en nuestras repúblicas el mundo, pero el tronco va a ser el de nuestras repúblicas. Tal vez el mejor ejemplo de una relación entre lo local y lo global. Eso hace que la pregunta sobre qué escribe no pueda ser definida. Porque se escribe sobre todo. Y se escribe con personajes de todo tipo. Y se escribe a partir de lecturas. Que tal vez eso vuelve a la literatura como envuelta en la literatura. Yo creo que ahí hay como todo y como es natural un choque generacional. Un escritor es siempre una individualidad que quiere presentar su propio proyecto estético y que para poder presentar su propio proyecto estético tiene que renegar de algo. Confronta el pasado para decir que crea algo nuevo. Ha pasado en todas las generaciones. Los realistas de los años 30 se cargaron a los modernistas de los años 10 y 20 y los neorealistas se cargaron a los realistas y así. Entonces hoy día incluso hay la famosa generación que se carga el realismo mágico y planteamos otra cuestión. Entonces siempre pasa. Yo creo que la relación es una relación un poco de confrontación, pero todavía con una obra como es toda obra joven, una obra incipiente. Y estoy diciéndolo en términos generales. Creo que finalmente lo importante es que las nuevas jornadas de escritores ya están en sus propios proyectos y yo estoy seguro que en algún momento esos proyectos van a consolidarse, a madurar. Vendrán otros jóvenes y dirán que eso ya no significa. Esa es la historia. Esta novela creo que camina entre la nostalgia por la modernidad ida y el asombro ante la posmodernidad presente. Dentro de lo que es esta literatura, es una novela que tuvo bastante acogida entre el público joven y justamente porque manejaba los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías. Yo creo que eso es solamente una herramienta, la herramienta tecnológica como medio para expresar otras cosas. En general, la cosa textual es una, desde mi punto de vista de creador, una reflexión sobre, no sé, tal vez la soledad del ser humano contemporáneo y el problema de la identidad fragmentada. Es decir, alguien que puede entenderse a sí mismo como una serie de identidades que lo llevan a pensarse de distintas maneras. El ser humano postmoderno tiene, tal vez la diferencia entre el ser humano postmoderno y el moderno es que el postmoderno creía en las utopías y en las construcciones enormes del progreso y la felicidad finalmente en una sociedad mejor. El problema con el ser humano postmoderno es que tal vez tiene conciencia de la imposibilidad de realización de esas utopías, tiene conciencia de su carácter fragmentario como sujeto y tiene conciencia clara de una finitud cada vez más desesperante. Entonces, acoso textual camina buscando o haciéndose preguntas más bien sobre todos estos temas. Yo espero que la novela sea menos aburrida que lo que estoy diciendo, pero en todo caso, esa era la idea al momento de escribir. Recientemente acaba de salir un libro de relatos eróticos llamado Pubis equinoxial. Obviamente es un homenaje al Puy. De hecho tiene un epírafe de su novela al comienzo del libro. Es un libro con un aliento orgánico, digamos así, en la medida en que todos los cuentos están atravesados por la temática erótica desde las distintas perspectivas. Ese libro acaba de presentarse en la Feria Libro de Bogotá y también acá en Quito. Ahora estoy trabajando una novela que quiere pensar la historia del Ecuador de más o menos el siglo XX, unos 40 años del siglo XX en el que gobernó un presidente llamado José María Velasco Ibarra, que ocupó cinco veces la presidencia, siempre elegido por votación popular. De los cinco periodos solamente terminó uno. Pero su historia es muy interesante porque estaba casado con una poeta, compositora musical argentina que es nacida en Bahía, en Bahía Blanca. Ya parece, le lo entiendo. Y que lo acompañó desde su primer destierro y hasta el último, el último destierro de Velasco Ibarra estaba él en Buenos Aires desde el 72 hasta el 79. Es una historia interesante porque doña Corina Parral de Velasco Ibarra muere en febrero del 79 bajándose de un colectivo porque este presidente y su mujer no tenían casa, arrendaban un departamento en Palermo, en la calle Bulnes 2009 y Santa Fe. y no tenían auto. Entonces esta doña Corina Parral usaba el colectivo, el micro. Entonces se cayó en el frente de la maternidad por la Biblioteca Nacional y muere. Eso es en febrero. Y el presidente Velasco, que estaba desterrado en su último destierro, regresa al Ecuador con el cadáver de doña Corina que primero fue enterrada en el cementerio La Chacarita. La exhumaron y trajeron restos para ser enterrados en Quito. Y él cuando llega, a mediados de febrero, 19, 20 de febrero, llega a Quito y le dicen, y usted viene nuevamente a participar de la política y le dice, no, yo solamente vengo a meditar y a morir. Y efectivamente, a fines de marzo, el 30 de marzo de 1979, fallece Velasco Ibarra a mes y medio después de que falleciera Corina. Entonces, la novela, parte de esta historia, fue el caso de toda la historia de amor entre Corina y Velasco Ibarra. Y bueno, esperemos que esté lista para que la puedan leer y ver si resulta tan interesante como este. Realmente admiro a la gente que trabaja en las editoriales y que tiene los proyectos de las editoriales alternativas. Por una razón, porque ya es bastante locura escribir libros. No se diga intentar publicarlos y ser así como tener el empeño y la fuerza que se tiene para publicar libros que eventualmente nadie, el mercado no quiere vender, que los profesores no quieren leer y que los críticos no quieren comentar. Entonces, José Enrique y toda la gente que hace la editorial final abierto son unos locos, locos de remate, porque rematan la locura de los escritores que queremos escribir. Gracias.